VIDEOPRODUCCIONES MOMOS TETO PRESENTA Hermanos y amigos, es un gusto presentarles al hermano cantante y evangelista Francis Zag Francis Zag, con su videoclip número 2, bajo el tema Hijo Mío, ¿Por qué Lloras? Hijo Mío, ¿Por qué Lloras? Hijo Mío, ¿Por qué Lloras? Hijo Mío, ¿Por qué te aflí en el dolor? Los que con lágrimas sembraron Con regocigos segarán Te alabaré Mi salvador Porque eres mi color y adoración De la Iglesia de Dios, Evangelio completo de Aldea Pasajquín, San Juan La Laguna Sololá Esperando que estas alabanzas sean de mucha bendición en su vida espiritual Con ustedes, el hermano cantante y evangelista Francis Zag ¡Aleluya, Señor! ¡Gracias, Cristo! Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Una alabanza de adoración Una alabanza de adoración Es lo que canto para mi Señor Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Una alabanza de adoración Es lo que canto para mi Señor Alábale Te alabaré Mi salvador Porque eres mi color Porque eres mi color Mi adoración Te alabaré Mi salvador Porque eres mi color Mi adoración Te alabaré Mi salvador Porque eres mi color Mi salvador Mi salvador Mi salvador Mi salvador Mi salvador Con este canto Te digo, Señor Que yo te amo Con el corazón Con el corazón Una alabanza de gratitud Es lo que canto para mi Señor Es lo que canto para mi Señor Con este canto te digo, Señor Que yo te amo con el corazón Con el corazón Una alabanza de adoración Es lo que canto para mi Señor Te alabaré Te alabaré Te alabaré Mi salvador Porque eres mi color Mi adoración Te alabaré Mi salvador Porque eres mi color De adoración ¡Ay, Señor! He peleado la batalla He ganado la carrera He peleado la batalla He ganado la carrera He guardado la fe Por lo demás está guardado La corona de justicia La cual me da el Señor Y a su nombre He peleado la batalla He ganado la carrera He peleado la batalla He ganado la carrera He guardado la fe Por lo demás está guardado La corona de justicia La cual me da el Señor Józate mi hermano ¡Alábale pues! Józate mi hermano 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 No te dejaré, hija mía porque lloras, porque te aflí en el dolor, sabe una cosa, estoy contigo No te dejaré, clama a mí y te responderé Clama a mí y te responderé En la oración me buscaré, en la oración me llamaré Y tú oirás mi voz y a su nombre, ay señor, ay papá No te aflíes hermano Hijo mío porque lloras, porque te aflí en el dolor, sabe una cosa Estoy contigo, no te dejaré, hija mía porque lloras, porque te aflí en el dolor, sabe una cosa Estoy contigo, no te dejaré, clama a mí y te responderé Clama a mí y te responderé En la oración me buscaré, en la oración me clamaré Y tú oirás mi voz Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Los que con lágrimas se piraron Con regocijos se garan Los que con lágrimas se piraron Hermosas plantas crecerán Andar dirán, llorar dirán Pero felices volverán Andar dirán, llorar dirán Pero felices volverán Adoraré mi hermano Cristo vive Trae en las loblas sus gavillas En la garganta una canción Los que perdieron la semilla Andar dirán, llorar dirán Pero felices volverán Andar dirán, llorar dirán Pero felices volverán No se pongan cristes hermano ¡Alábale pues! Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alizaré mis ojos hasta el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Alizaré mis ojos hasta el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Alizaré mis ojos hasta el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Alizaré mis ojos hasta el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos hasta el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Alizaré mis ojos hasta el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Alizaré mis ojos hasta el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Al usaré mi sol hasta el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Al usaré mis ojos hasta el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Un día nuevo El sol muy pronto Alumbrará Luego amanece La noche es mía Terminará Las aves cuelan Los parís Suelen cantar Todo es fiesta En tu cumpleaños A celebrar Gracias a Dios Gracias a Dios Que ahora cumples Un año más Felicidades 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 Te dicen Cristo En tu corazón Dios te bendiga Dios te bendiga Mi hermano De Dios te bendiga Mi hermana En tu cumpleaños Aleluya 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 Todas las dichas Todas las dichas Y bendiciones Son para ti Los mandamientos Los mandamientos Has de guardar En tu corazón Y la rodilla Y muchos años Hasta el fin No faltará Misericordia Rey de la paz Gracias a Dios Que ahora cumples Un año más Felicidades Te dicen Cristo En tu corazón También tus padres Y tus hermanos Dicen así Dios te bendiga Querido hijo Ama hermano En Cristo Jesús No te pierdo que hermano Es el hermano Francis Aleluya 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 Así Y yo le quiero a vos No te pierdo que hermano Un día Jesús Llegó a tu ser Ahora soy feliz Me has dado la paz, me has dado su amor Ahora soy feliz Un día Jesús llegó a mi ser Ahora soy feliz Me has dado la paz, me has dado su amor Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque Cristo me salvó Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Y no fuera por el Señor Si no fuera por el Señor Él es mi salvador Si no fuera por el Señor Quiera ir a Dios Quiera ir a Dios Quiera ir a Dios Si no fuera por el Señor Quiera ir a Dios Él es mi salvador Cada día más Se moverá, se moverá, se moverá Cada día más Allín se yo Se moverá y se moverá Se mueva aquí y se mueva allá C'est moi la vacu, c'est moi la vaillat C'est moi la vacu, c'est moi la vaillat Espíritu Santo C'est moi la vacu, c'est moi la vaillat Espíritu Santo Se movera, se movera 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 ¡Ay, Señor! ¡A la venen, hermanas! Esto es el Espíritu Santo Esto es el Espíritu Santo Y esto es el Espíritu Santo La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Fuego está cayendo Y juego, juego La gloria de Dios Poder, 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 poder El Espíritu Santo Siéntalo, siéntalo, siéntalo Poder de Dios Y esto es el Espíritu Santo Y esto es el Espíritu Santo Y esto es el Espíritu Santo Él está aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí Poder de Dios Poder de Dios Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Hay poder del Espíritu Santo 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 Está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo Está cayendo hermanos, está cayendo hermanas Recíbalo, recíbalo Recíbalo Aleluya Señor Gracias Cristo Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para mi Señor Es lo que canto para mi Señor Te alabaré Te alabaré Mi Salvador Mi Salvador Porque eres Aleluya 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 Te adueñe Te adueñaste Te adueñaste de mi vida Te adueñaste de mi vida De tus labios brotan miel Y tu dulce voz me arrulla Me robaste el corazón Te adueñaste de mi vida De tus labios De tus labios brotan miel Y tu dulce voz me arrulla Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Hasta dan ganas de verte Y tan dulce escuchar Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Con el corazón despierto Hasta dan ganas de verte Y tan dulce escuchar Tú, sólo tú Esperanza amado mío Tú estás en los colores En las rosas que florecen Tú estás en mis canciones En el viento y el mar ¡Mano!